El beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor A mi caño le siento celos hasta el propio grito Mi hueso es un amor voraz que crece como el cuerpo Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser ¡Glorita! Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue pintarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Lo que es heredal no se gusta Y aquí se va a demostrar Lo que es heredal no se gusta Y aquí se va a demostrar sabor 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 Lo que es heredal no se gusta Y aquí se va a demostrar sabor 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 en la salsa, en el pincel, para gozar, en la ruta, en la salsa, en el pincel, para gozar, en la ruta, en la salsa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!